Hola, buenas tardes. Gracias por estar al otro lado de la pantalla. Nos presentamos. Ella es María, residente de Endocrinología. Yo me llamo Ignacio. Yo soy el jefe de servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Clínic. Voy a hacer una breve introducción del servicio para que tengáis en cuenta algunos detalles sobre el mismo. Y ya os anticipo que os interesa aún más el detalle del servicio. En una página web de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, que es sencen.es. Ahí tenéis una web que se llama Endonet, en donde están las características de los servicios de endocrinología de todo el país. Con lo cual, si estáis interesados, ahí tenéis detalles. El Hospital Clínic es un hospital dual, es un hospital de terciarismo, es decir, de tercer nivel, es decir, de patología compleja, pero a la vez es un hospital de cercaría o un hospital de barrio. Eso significa que una especialidad como la nuestra vamos a tener dentro de la consulta intrahospitalaria aquellas patologías complejas dentro de la endocrinología y nutrición que se van a atender dentro del hospital, pero a la vez la endocrinología general de barrio de cercanía también va a estar asignada a nuestra labor cotidiana, de tal manera que un médico especialista en endocrinología se va a desplazar hasta los equipos de atención primaria para compartir con ellos esa patología endocrinológica, alguna de ellas tan frecuente como la diabetes y la obesidad y la patología tiroidea, fuera del hospital, en áreas del equipo de atención primaria. Muy brevemente, para dejar paso luego a María para que entable conversación con vosotros, os explico un poco más al detalle en qué consiste la residencia en nuestro centro, deciros que nuestro servicio está dividido en cinco áreas de conocimiento. Una de ellas es la unidad funcional de diabetes, que tiene un jefe específico, y luego tiene otras cuatro áreas de conocimiento, una es la endocrinología, otra es la nutrición, otra es el arredeo cardiovascular y lípidos y otra también que atiende una patología muy común, que es la de obesidad. ¿De acuerdo? Es decir, que dentro de la asistencia y la investigación del servicio, pues tenemos diferentes miembros del equipo que se dedican fundamentalmente a estas áreas dentro de la asistencia de terciarismo. Bien, para el resto y lo que es la asistencia de hospital de cercanía, pues los que se desplazan a los equipos de atención primaria atienden cualquier tipo de patología. Es decir, esta es nuestra estructura, somos un hospital también universitario, con una actividad docente de muchísima tradición y también colaboración directa con la Universidad de Barcelona. Y además tenemos, pues bueno, yo diría que también una tradición, un background muy grande en lo que es investigación tanto básica como sobre todo clínica, y que evidentemente también de la cual, pues alguien que viene a rotar con nosotros, pues va a participar en la medida, en la medida que el tiempo y se lo permita. Así que sin más, esta es mi introducción. Yo me voy a quedar aquí en el backstage. Si tenéis cualquier pregunta ahí para que podáis hacer cualquier tipo de intervención o pregunta o detalle que queráis, digamos, de carácter más cercano, aquí os dejo con María. Y nada, espero que alguno de vosotros esté en breve en nuestro servicio y pueda ayudarnos a que esto continúe. Gracias. Hasta luego. Bueno, yo me quedo con vosotros. Bienvenidos a todos los que os habéis conectado. Si os parece, os voy a explicar primero cómo es nuestra especialidad y después vamos entrando poco a poco en cómo es nuestra especialidad aquí en el servicio del Hospital Clínic. Endocrinología es una especialidad que hay que tener cuatro cosas claras. Primero, que es muy médica. Una especialidad muy médica y además de paciente crónico, que se ve en consultas externas. Esto es importante que lo tengáis claro y de cara a decidir la especialidad que os gusta, porque es muy diferente los pacientes que se ven en sala de hospitalización o las especialidades que son más hospitalarias que las que son más de consulta externa, como es endocrino o puede ser también reumatología, por ejemplo. Y con todo, pues es una especialidad que hacemos poco intervencionismo. Nosotros mucha mano no hacemos. Mirad, estas son nuestras rotaciones. Es una especialidad que dura cuatro años la residencia, como supongo que ya sabéis. De R1 nosotros hacemos un año bastante general y vamos rotando por las diferentes especialidades médicas del hospital. Pues hacemos un mes en endocrinología, que este es el primer año que se hace, lo cual pensamos que está muy bien porque es una forma de tomar contacto con el servicio y conocernos a todos. Después, un mes en nefrología, dos en cardiología, tres meses en medicina interna, dos en urgencias, uno en digestivo y dos en neuro. Entonces, ya es de R2 cuando llegas al servicio de endocrino. Y de R2 hacemos dos meses de obesidad en consultas externas en la unidad funcional de obesidad, cuatro meses de nutrición hospitalaria, donde vamos por todas las UCIs haciendo la nutrición hospitalaria, digamos. Y después hacemos seis meses de una rotación en que nos encargamos de hacer las interconsultas de los pacientes hospitalizados, las insulinizaciones ambulatorias y cuando ingresan pacientes a cargo de endocrino, que esto no son muchos los que ingresan, pero de vez en cuando sí tenemos, también nos encargamos de llevar a estos pacientes. Después de R3, seguimos, es un poco mixto. Tenemos como más o menos la mitad del año que estamos rotando por endocrino. Son tres meses de diabetes avanzada y cuatro meses de endocrinología general, pero también tenemos algunas rotaciones por otros servicios, como por ejemplo, dos meses en UCI, que en este hospital hay varias, digamos, varias UCIs y nosotros vamos a rotar a la UCI de medicina interna. Luego tenemos un mes por consultas de nefrología clínica y dos meses por pediatría. Y esta rotación la hacemos en San Joan de Déu, en el hospital pediátrico. Y ya, finalmente, de R4, quizá es el momento más variado porque cada día de la semana hacemos una cosa diferente. Y la verdad es que yo soy R3 y aún no lo he vivido en persona, pero siempre los de R4 dicen que es el mejor año porque tienes tu consulta propia, tienes un día de dispensario propio. También vas a la RAE, que esto es el endocrino del centro de atención primaria. También hay un día que haces ecografías, tanto de tiroides como de carótidas. Y luego tienes una rotación por el equipo de riesgo cardiovascular y lípidos. Y tenemos una rotación externa de dos meses, que tú más o menos puedes escoger en función de tus intereses y preferencias donde quieres ir. ¿Y cómo es nuestro día a día? Pues bien, nuestro horario es de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Por la mañana, hasta las 2, pues cada uno está en su rotación, ya sea en la consulta externa o haciendo las interconsultas, el R2, por ejemplo. Luego solemos comer todos juntos a las dos y después de comer, pues o tenemos alguna sesión o el R mayor ayuda a supervisar las interconsultas al R pequeño o aprovechamos para mirar la consulta del día siguiente o rellenar alguna base de datos que tengamos pendiente. Las guardias. Nosotros empezamos haciendo guardias, o sea, hacemos guardias durante toda la residencia. Inicialmente de R1 solo hacemos guardias en urgencias, más o menos una o dos, y a partir de R2 seguimos haciendo en urgencias y añadimos también las de interna, una o dos al mes, de forma que a partir de R2 tienes tres o cuatro guardias al mes. En las guardias de urgencias lo hacemos en todos los niveles, digamos, hacemos de residente mayor de urgencias a partir de R3. Luego, las sesiones. Nuestro servicio es un servicio que promueve mucho la docencia y por eso hacemos bastantes sesiones. Los lunes a las tres y media tenemos una sesión en que los residentes presentamos un caso clínico. Normalmente es de la rotación en que estés, un caso que te haya parecido interesante. Lo preparas, haces una pequeña revisión bibliográfica y lo presentas en sesión. De esto más o menos nos toca hacer uno cada dos meses, una cosa así. Y si no, a veces lo que hacemos los lunes también es lectura crítica de un artículo científico. Luego, los miércoles está la sesión científica del servicio que aquí, pues, normalmente adjuntos del servicio o adjuntos invitados de otras especialidades dan una sesión sobre un tema, una revisión bibliográfica sobre un tema en concreto. Y está muy bien, la verdad. Y luego, los viernes a las ocho y cuarto tenemos sesiones de docencia para residentes, que son nuestros adjuntos del servicio. Se preparan un tema y nos lo... Bueno, hacemos una sesión donde repasamos el tema en conjunto para que aprendamos. Luego, puntos fuertes de nuestro servicio. Pues yo recalcaría el buen ambiente que hay. La verdad es que es un servicio muy joven, que hay muy buen ambiente tanto entre los adjuntos como la relación es muy pura también entre los adjuntos y los residentes. Que tenemos consultas monográficas, como ya ha dicho a Ignacio, que tenemos cinco secciones, la de nutrición, la de riesgo cardiovascular, la de diabetes, la de endocrino y la de obesidad. Luego, que hacemos ecografía tanto de tiroides como de carótidas y esto cogemos mucha mano de R4. De R4 tenemos nuestra propia consulta y luego este hospital tiene mucha tradición de fomentar la investigación. Si esto os interesa, la verdad que es muy interesante porque se promueve bastante que los residentes nos metamos en proyectos y empecemos a hacer un poco de mano en investigación. Y lo mismo con la asistencia a cursos y congresos. Se fomenta mucho la docencia de los residentes y siempre que podemos pues digamos que nos fomentan que mandemos abstracts a congresos para que podamos asistir. Después de la residencia ¿qué salidas? Pues de endocrino la verdad es que trabajo hay hay mucho y todos los residentes que terminan tienen trabajo ya sea en la pública o en la privada y aquí en este hospital como cosa característica tenemos una opción que son las becas de final de residencia que esto son 16 becas de dos años de duración que se dan a proyectos de investigación de los servicios o sea tú al final de la residencia te proponen tienes la opción de presentar un proyecto de investigación y ganar esta beca para que te subvencionan dos años para hacer tu proyecto y esto pues es otra otra muy buena opción si os interesa este camino de la investigación y bueno ya para para terminar pues os presento un poco a nuestro equipo estos somos nosotros somos dos residentes por año y bueno aquí veis que en las fotos sale algún residente que ya no que ya no es residente que es adjunto pero que si queréis escoger endocrino pues encantados de recibiros ya veis que tenemos muy buen rollo y somos como una pequeña familia y y estaremos encantados de conoceros a los que vengáis no sé si tenéis alguna pregunta o o algo en los que os pueda ayudar podéis preguntar por el chat nos indican aquí si tenéis alguna pregunta esta mañana han sido las puertas abiertas en el formato presencial no sé si hay alguno de los que ha venido que se haya conectado antes de ser R4 ¿pasas algún día consulta tú solo o con algún adjunto? bueno a partir de R2 tenemos tenemos rotaciones por consulta ¿no? obesidad y luego pues por todas las las áreas por diabetes por endocrino y en estas en principio al principio de la rotación sueles estar acompañado para ver cómo funciona y cómo es la consulta y el día a día de cada sección pero poco a poco cuando avanza la rotación pues ya pues te van dejando algunas visitas solo o siempre siempre podiéndolo comentar o sea los adjuntos siempre son son accesibles pero a veces sí que nos nos partimos la consulta o te dejan a ti solo con algunas visitas para que también cojas un poco de rodaje haciendo la la consulta tú solo sí sí es progresivo digamos de R4 estás siempre solo ¿no? porque se supone que ya tienes que saber llevar una consulta solo y los años previos pues es progresivo cada vez un poquito más un poquito más de libertad sí vale no sé si Ignacio quieres añadir alguna otra cosa la verdad es que a nivel de tecnología de diabetes me refiero la verdad es que en nuestro servicio tenemos un equipo de diabetes y tecnología avanzada que está bastante está muy dotado de hecho de bombas y de toda la tecnología que engloba a la diabetes con lo que me refería a que es poco intervencionista es que en general como especialidad me refiero si te gusta poner vías centrales pues quizás nuestra especialidad no pero que en cuanto a la a la endocrinología y la diabetes se refiere pues la verdad es que tenemos mucha posibilidad y la suerte de poder iniciar muchos sistemas de infusión continua de insulina y eso está muy bien porque es un equipo muy potente sí es una especialidad transversal sobre todo porque es un enfoque que hay que tener muchos aspectos del paciente en cuenta y al final las hormonas actúan a todos los niveles por lo tanto tenemos que tener una visión bastante global de los pacientes sí sí muy bien pues encantados encantados de recibiros encantados de veros aquí en Barcelona para todos aquellos que penséis que la endocrinología es vuestra especialidad y ya digo aquí hay dispositivos para utilizar hay ecografía tenemos función aspirativa del tiroides tratamiento avanzado de la diabetes es decir no os vais a aburrir así que os esperamos cuando vamos con vosotros que vaya muy bien adiós hasta luego adiós